Prepárate para una experiencia única en la pantalla. Carol G., la sensación musical de Colombia, se embarca en una nueva aventura como actriz en la esperada serie de Netflix, Griselda. En este emocionante debut, Carol da vida a Carla, un personaje fascinante dentro del intrigante mundo de la infame Griselda Blanco, conocida como la madrina de la cocaína. La serie, programada para el 25 de enero de 2024, promete seis episodios llenos de suspenso y drama. Mientras Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco y también ejerce como productora ejecutiva, Carol G. se sumerge en el papel de Carla, una de las protegidas de Ana Griselda Blanco Restrepo. El tráiler oficial ya está disponible, ofreciendo un primer vistazo a la transformación de Carol G. en este nuevo desafío actoral. Descubre al artista como nunca antes la habías visto, llevando su talento más allá de la música. No te pierdas esta oportunidad de presenciar el debut actoral de Carol G. y sumérgete en la historia intrigante de Griselda en Netflix. Prepárate para una montaña rusa de emociones a partir del 25 de enero. ¡Gracias!